Para mí es un orgullo rendirle un homenaje sencillo, pero para mí es un corazón para doble lleno de zapatillas. Que lo han dado todo por la lucha libre. Un aplauso para ellos hoy. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos.